Estamos iniciando el mes de agosto, es una linda época del año para emprender un programa de descenso de peso. Conversamos con el doctor Julio Vallejos, del Instituto de Cardiología de Corrientes. Nos habla de la obesidad y la pone en números. Bueno, hablar de la obesidad es hablar de un problema que realmente nos afecta en forma importante en la comunidad. Y hoy esta enfermedad se ha convertido en la epidemia número uno de una enfermedad crónica no transmisible. Entonces, yo creo que realmente tratar de entender a esta cuestión nos hace mezclar lo que nos pasa en la vida cotidiana. La primera imagen que nosotros tenemos es que caminamos por la calle o estamos en nuestras casas o nos miramos al espejo y tenemos altas chances de encontrar algún paciente obeso. Entonces, estamos ante una enfermedad que es altamente prevalente, y dijimos recién, en rangos de epidemia. Y cuando uno piensa de esta manera, decimos, ¿qué es lo que nos está pasando para que haya tanta gente gorda? ¿Qué encuadra el concepto de obesidad? Porque seguramente algo es obesidad, otra cosa es sobrepeso, otro apenas pasado unos kilitos. Bueno, la obesidad es una enfermedad metabólica que se caracteriza por el aumento excesivo de grasa corporal. Entonces, nosotros acumulamos la energía que nos gastamos de la única forma que nuestro organismo puede mantener las reservas, de la manera de tejido graso. Entonces, aumentamos habitualmente de peso porque tenemos un exceso de calorías almacenadas bajo el tejido graso, y de esta forma nosotros estamos accediendo a una enfermedad que ha terminado, digamos, de manifestarse por un exceso de peso. Cada vez que nosotros decimos, ¿la obesidad es una cuestión de peso? Yo diría que no, solamente eso. La obesidad es mucho más que una cuestión de peso. Y entonces, creo yo que, insistiendo con el hecho de que uno, mirando y dice, ¿qué es lo que hace que tanta gente gorda exista en la sociedad y que verdaderamente uno ya se da cuenta de que esto tiene un rango epidémico, pero convive con nosotros y entonces muchas veces tolerada por nosotros, nosotros nos preguntamos, ¿será que esto tiene que ver con lo que la gente se imagina? Porque rápidamente nosotros vemos a una persona obesa y decimos, a esta persona le falta voluntad. Y entonces tratamos de resumir lo complejo de la enfermedad en una sola acción. A esta persona le falta voluntad. Y entonces estamos injustamente minimizando un problema que es tremendamente complejo. Usted dijo metabólico, quiere decir que si los dos comemos una media luna, a usted le puede afectar de una manera y a mí de otra. Excelente el ejemplo, excelente. Cuando uno habla de que el organismo de un paciente obeso está enfermo, está eximiendo, más allá de la voluntad, la responsabilidad de la enfermedad. Y entonces nosotros tenemos que decir que sus estructuras químicas, biológicas, están, digamos, procesando la misma acción, por ejemplo, comer la media luna, de una manera diferente. Y entonces esa media luna a un paciente vulnerable para ser obeso lo engorda más que al flaco envidiable que come como lima nueva y no le engorda nada. ¿Cómo son los números en la Argentina? En la Argentina, en este momento, existe un 60% de personas que tienen exceso de peso. De ellos hay un 40% en números redondos que tienen pre-obesidad. Es decir, una historia que se caracteriza ya por tener un exceso de grasa corporal que no llega a los rangos de la obesidad. Pero hay un 20% de esos pacientes que tienen obesidad manifiesta. Pero lo grave, Rosana, creo que tiene que ver con esto. Es la tendencia que tiene la obesidad en los últimos años. Y si uno se imagina que del año 2005 al año 2013, que son las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, la obesidad aumentó un 42%, casi podríamos decir que en 10 años de cada dos personas, una se convirtió en gordo. ¡Gracias! ¡Gracias!